¿Cómo están amigos? Aquí es Arturo, el día de hoy voy a explicarles cómo conseguir ese look anime que se ha puesto tan de moda en redes sociales, así que vamos a darle un vistazo. Antes de pasar al video quería invitarte a suscribirte al canal y darle click a esa campanita porque siempre estamos viendo temas de tecnología casi a diario, con reseñas, pruebas de productos, novedades y mucho más, así que suscríbete y nos vemos muy pronto. Bueno amigos, no hay mucho secreto detrás de la aplicación utilizada, se trata de Snapchat, esta red social de la cual Instagram y Facebook se copiaron el tema de los Stories, así que simplemente hablan su Play Store, hablan su App Store, busquen Snapchat y descarguen la aplicación a sus teléfonos. Yo ya la tengo descargada, la tengo activa y van a ver que la interfaz y todo lo que digamos hace de Instagram Stories, Instagram Stories es básicamente muy parecido a Snapchat, así que no se van a sentir extraños ni nada porque Instagram se copió todo nuevamente de Snapchat, así que simplemente ven acá a la cámara, ven a la mano derecha que hay un botón de filtros y acá pueden ver que ya me salió el de anime que es uno de los filtros de Snapchat, pueden darle click a la i de información y ahí ven toda la información del filtro. Nada más pueden ver que además tenemos muchos filtros más que pueden probar y muchos de los filtros de Snapchat son de mucha mejor calidad que los de Instagram, que los de cualquier otra red social, así que miren esto por ejemplo, la ropa, los lentes se ven mucho mejor trackeados que lo que encontramos en Instagram. Así que denle un vistazo a esta opción, miren acá me cortó totalmente el pelo y me puso barba, tenemos múltiples opciones de cejas y barbas y nada, regresemos entonces al de anime que estaba por acá. Como pueden ver no tenemos mucho control sobre el filtro y si me muevo mucho y hago gestos a veces hasta cambia el peinado y cosas por el estilo, pero si quieren grabar el video simplemente dejen presionado como si fuera un story. Grabamos un pedazo del video, nos movemos, etc. Ok, luego ponemos click a una flecha de abajo que es la flecha para grabar el video y listo, esto queda grabado en nuestro Camera Roll. De hecho también podemos usarlo para tomar una foto, por ejemplo, posar un ratito, se toma su foto, la guardan y luego la pueden compartir en cualquier red social. Ahora necesitan crearse una cuenta de Snapchat para poder utilizar la aplicación, pero yo les recomiendo que la mantengan instalada porque muchos de los filtros son de mucha mejor calidad que los que vamos a encontrar en Instagram Stories. Está mucho más avanzado el sistema de reconocimiento facial, de detección de movimiento, así que van a obtener filtros que no encontramos en Instagram, a pesar que Instagram, digamos, tiene muchos más, los de calidad están realmente en Snapchat. Y de paso es una muy buena red social como para salirse un poco de todo el ecosistema de Facebook. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido este video del día de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, click en esa campanita para ver más videos de tecnología, esto es solo una breve probada de lo que van a encontrar a diario en este canal. Así que ya nos vemos muy pronto, yo soy Arturo, chau. Antes que no olvide, un saludo especial para Juan Eduardo del Piero, para Alexander Alvarado y para Adrián. Saludos a Cajamarca, muchas gracias por estar suscritos al canal. Chau. Chau.